Gracias, hermana secretaria general de las Bartolinas, Patunca, provincia del Departamento de la Paz. Hermana secretaria general. Gracias, hermano, chica tata, sus comités, hermano de los 87 representantes de los honorables alcaldes municipales de Agam de Paz. Hola, Chica tata, chica tata, hermano, Seita, señora Calda, hermana, hermana, hermano, Beimar, 않고ava, vulnerable alcalde municipal Irpazqui, 87 honorables alcaldes municipales. Chica tata, asambleístas, senadores, nacionales, diputadas, hermanos, más suma con gancha veinte. No ira kata, kuma nakaru, aruntaña, muna, asmawa, acankasip, caracto, al Comité Ejecutivo Departamental de Tupac, Katari. Hermanas Bartolinas, Agapatunca, provincia de Arunta, Abhama. Naira Katasarantañataki, Malimunasiñachimampi, Malikhamasachimampi, verdaderamente Basuruta, Baluruta, Inasasimanpacha, Wakiapsta, Akatantechavitaki, Ukatantechavibajichuru. Hermanas Ejecutivas, Patunca, provincias, directamente colaboradores con sus comités ejecutivas. A la cabeza de Chachauarmi, hermanos ejecutivos provinciales, Chikatata, hermanos, y también sus comités ejecutivos, hermanos. Maka masarumpi, kayantanyataki, Halaya Patunca, provincias, Anikkamakiwkaisatukut arsun haptatik, nasustihan tawai khabstuma, Maka masampi, Halaya Bartolinasisam, Anikkamakiwkaisatukut arsun haptatik, nasustihan tawai khabstuma, Halaya Tupajkatari, Ukasutimpe, kayantanyani, Hichuruwa, Tantaistastana, Kunataki, Mairpirichichita, Zewanyataki, Hichurunha, Kunimanaupalapje, Hermanos Acameños de Comunicación, Hibasanakaru, Ainaistanyataki, Sapa Provincia, Hermanos, Ukasutimpe, Mayakiwkaisatukwaiyanyani, Chachauarmi, Mayakiwkaisatukwaiyanyasa, Chachauarmi, Ukawairikulakonak, Hilatanaka, Hibasanakaruwa, Kuisitawa, Isduwa, Awolito Tupajkatari, Abuelita Bartolina Ciza Porque verdaderamente Verdaderamente Organizaciones sociales Hermanos y hermanas Eso es nuestra identidad cultural Verdaderamente Provincia A nivel 20 provincia A nivel nacional de Verdaderamente a nuestro hermano Presidente Evo Morales Ayma. Es nuestro color hermano. Hermanos, nuestra lucha. Hermanas, nuestra lucha. Hemos derramado sangre, hermanos, hermanas. Nos hemos sacrificado, nos hemos levantado desde las comunidades, hermanos. Y eso no vamos a permitir. Si hay necesidad de defender, hermanos, la marcha vamos a realizarlo contra estas personas que todavía no son de proceso de cambio. Que ellos hablan de proceso de cambio. Que mentirosos verdaderamente nos han costado. Y tenemos que instruir a nuestros niños. Y tenemos que instruir a nuestros hermanos. Hermanos, por eso, hermanos, en las unidades educativas, en las universidades, en las instituciones superiores, tenemos que valorar Tupac Katari. La historia de Tupac Katari. Y tenemos que valorar, hermanos, la historia de Bartolín Esisa. Y eso es nuestra identidad. Tampak Katari. Tampak Katari. Tampak Katari. Nuestros hermanos, hermanos, hay que trabajar, hermanos. Hermanos, por la unidad del Departamento de la Paz, por defender nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Ucataqui Cuyacanaca. Nayajasisto, hermano, vaina, vicepresidente, chamani, erna cañani, hermanos, verdaderamente, hermanos, tukistu ajibasana abnakas cañasa, hermanos. Kun jamans, hermanos, naira pacha. Linax, unta, abgayas, nati. Hichurun, hermanos, liberate, hermanos. Haniman, chakarira, yanyo, munax, mati. Makaoka, hallayampi, yemabt, abgita. Hallayabartolina, sisam. Chamampi, cuyakanaka. Wallich, abampi, azuziñani, mayampi. Hallayabartolina, sisam. Hallayatupaz, katari. Hallayat, décimo séptimo congreso de Bartolinas, sisam. Hallayatupaz, katari. Hallayatupaz, katari. Hallayat, hallayat, del Departamento de la Paz, con 20 provincias del Departamento de la Paz. Yuspagara, istayimarta, xilanaka, kuyakanaka. Macha, mancha, vinte. Chamasampi, sasina. Hallayatupaz, katari. Gracias. 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 con tanta lealtad Antonio José de Sucre con relación a Simón Bolívar otro vicepresidente no conozco otro vicepresidente conspiraba contra el presidente el hermano Álvaro no conspira el hermano Álvaro apoya al presidente gracias hermano Álvaro por apoyar a nuestro presidente a nuestro hermano ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en estos 12 años a Bartolina Ciza mujer del feroz Juliana Paza en pena ordinaria de suplicio y que sacada del cuartel a la mayor a la plaza mayor por su circunferencia atada a la cola de un caballo después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaki de su domicilio y origen en la provincia de Sicasica con la orden para que se queme después de tiempo y se arrojen las cenizas al aire que se rinca y le han dado y no se arrojen y se arrojen con la otra y se arrojen en la mayoría de la Constitución que se arrojan y se arrojen en la provincia pero presidente no se va a r성을 a mí aquí el internet ya está en la excepción la renuncia del presidente que se dice no se dice ¿no se dice les dice que se dice la reina se dice la reina es ahora ya la reina es pero dar un diputado Yo prefiero dictadura de botas que dictadura de ojotas. Para ella entonces sería mejor que los militares estén ahí, a que los indios estemos ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya Canza, hermanos centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, hermanos honorables alcaldes, municipio Nakata, hermanas alcaldesas, hermanos concejales, hermanas concejalas, hermanas asambleístas del Departamento de la Paz, hermanos asambleístas, la autoridad de la NACA, la organización de la NACA, interculturales, hermanos ejecutivos, hermanos pastanisman, hermana de la organización Juana Azurduy, a la cabeza de la hermana Juana Máxima Paz, Hupanakasa Hawilta Tarakino, Iwasaha Mayaki Tanua, Hualja Organización Putistuaka Departamento de la Paz, 38 organizaciones, a la cabeza de la Federación Departamental Tupac Katari Bartolinasisa, Nkomawa Ernaktazi, Kodekam, Sata, hermanas, Uxiatip, Hanyamaraquiwa, Hilanakulyakanaka, Hukaruna Kampiwa Arun Tapsma, Masuma Korichuimampi, Hukamaraqui, Masuma Hutawi, Humanakaru Churawaiyapsma Patunka Provincia, Hilanakakulyakanaka, Chakansa Hichuru, décimo séptimo Congreso Ordinario, Apasiwainyane, Masuma Chuyimampiki, Hilanakulyakanaka, Kulyakanakamaha, Iwasaha, Organista Tantanua, Orgánicamente, Kaisa Comunidad Anakasatpacha, Subcentrales, Centrales Agrarias, Comaraqui Ejecutivas Provinciales, Iwasaha, Departamento de la Paz, Orgánico Apnaqastangilana Kulyakanaka, Iukatua Hichuru, Aka Kongresonja, Chihilta Siwainyane, Masuma Kulyaka, Masuma Irptir Kulyaka, Iukawali Askini, Hane kuno Uncho Kisisa, Hane kuno Uncho Kulyakanakamaha, Chikansa, Hane uta keiktanti, Pero, Unta sinyatana, Inaza Kaisa, Derexto Kutsa, Kulyaka, Chikansa, Kaukir Kulyaka, Sama Isatoksta Tachi, Hupasa, Ukaruja, Mitisin, Munakira Keneu, Pero, Kulyakanaka, Iwasaha, Unta astanua, Iukamar, Hamao, Atsinaza Kulyakanaka, Departamento de la Paz, Mayakitanua, Kulyakanakamaha, Hane ua, Iwasaha, Chikansa, Dibidiktanti, Komo Departamento de la Paz, Unistaitanua, Ma, Suma Organizata, Ukamarakki, Mayakki, Ijilana Kasti, Ukamarakki, Kumpaintisto, Kupanakasa, Hawi, Yuspagart, Atarakiwa, Karmarusti, Sanymunapsmawa, Aka, Estado Plurinacional de Bolivia, Komo Departamento de la Paz, 2003, Chahuawaitanua, Dirigentenakawa, Siudato, Kurchilktani, Waitana, Kon Huelgas de Hambres, Ukamarakki, Hermanos Bases, Kulyakas, Gilas, Carretera Nakarumis, Tawaitana, Kon Bloqueo de Camino, Hanichukamake, Gila, Kulyakanaka, Ukamawa, Kayaqara, Gonzalo Sánchez de Luzada, Alispa, Waitana, Yaka, Organizacionaste, Waleu, Chamako, Estawaiisto, 1982, Sukatwa, Iwasaha, Mayestasiña, Kulyakanakampi, Sartawaitana, Aka, Dictadura de Banser, Komarakki, De Factos, De García Mesa, Waleu, Saikatawaitan, Turcatawaitan, Hilanakullakanaka, Iukawa, Hichuru, Purtawaitana, Hermano, Presidente, Ma, Presidente, Indígena, Chiltas, Hichuru, Hichuru, A nivel mundial, Iwasaru, Unistawa, Istua, Komo, Koyasuyo, Marca, Hanewa, Nairaja, Unataka, Yastanti, Perhichuru, Nakanga, Sorprende, Cipriwa, Komo, Bolivia, Kamiri, Marca, Iwasan, Rekieses, Naturales, Hankunarua, Tukuya, Waiapke, Kaisa, Partidos neoliberales, Perhichuru, Unistawa, Proyecto Nakawa, Purwai, Comunidad de la Carro, Ucawa, Valoraña, Hilanakullakanaka, Auisak, Saktanpik, Una, Proyecto Sassina, Pero, Hermanos, Hermanas, Kanankas, Kioa, Proyectos, Canchas de Césped, Sintético, Colegio Naka, Kamaraki, Bonos, Kuna, Imana, Proyecto Nakawa, Porta, Neuayisto, Kamaraki, Hospitales, Uca, Kamaraki, Hermanas, Hermanos, Kanankas, Kioa, Coliseos Cerrados, Hichuru, Nakanga, Apasotanua, Ampliados Congresos, Coliseos Nakazanua, Ucawa, Encuenta, Tomanya, Hilanakullakanak, Auisak, Hanekiu, Iwasaha, Chim, Katasinyat, Tante, Kamaraki, Aneu, Talvez, Hilanakullakanak, Nairamaranakajani, Uca, Makanti, Hermanos, Exdirigentes, Exdirigentas, Akankapsta, Amuyuphaniani, Uca, Maraki, Kuen, Taphaniani, Awanakasaru, Naya, Uca, Arunakwa, Sawany, Monapsma, Como Ejecutiva Departamental, Chakansa, Inasa, Makita, Pasakipawayapsta, Mil disculpas, Hilanakullakanaka, Uca, Arakinwa, Motivo, Pastanyataki, Uca, Tuananakaja, Hichuru, Taki, Amtawayapta, Como Federación Departamental, Ma, Congreso, Apsuay, Hanya, Hermanas, Uthanbarakiu, Ayakakullaka, Irptiri, Aka, Departamento de La Paz, Komaraquipatunka, Provincia, Humanaakaru, Sinti, Yuspagartawapsma, Como Ejecutiva Departamental, Chakansa, Humanaakaja, Nanakaruja, Como Hermanas, 20 Provincias, Kumbantawayapresta, Sinti, Corichu, Imanpiu, Yuspagartawapsma, Hermanos, Hermanas, Yukakispawa, Arujaha, Ilanakulakanaka, Akat, Naira, Rusa, Sartaskaginyani, Hancham, Yut, Azisa, Chakansa, Partidos Políticos, Kunayman, Karinakampiwa, Hupanakajasartabhe, Karimpi, Hiwasaru, Chuyma, Harilanya, Munisto, Naira, Maranakama, Hichaha, Amuyus, Tanwa, Ilanakulakanaka, Kun, Hamaskatanas, Markasasa, Uksa, Amuyikipharaktanwa, Haniukitese, Inganjistaspati, Haniukitizak, Arintristaspati, Noyaukarondak, Masawaps, Mahilanakulakanaka, Yanaptawap, Jaitamaka, Okha, Halyayampi, Halyaya, Bartoli, Nacisa, Halyaya, Tupac Katari, Halyaya, Patunka, Provincia, Halyaya, Hermano, Presidente, Evo Morales, Aima, Yus, Pagar, Hila Kulakanaka. A continuación, tenemos las palabras de nuestro hermano, Álvaro García Linera, Hermano, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un fuerte aplauso, Halyaya. Hila Tanaka, Kulakanaka, Hermanos y hermanas, buenas tardes. Así hablamos los huaynamasis, hermana. Hermanos, un saludo muy fraterno a nuestros ministros. Saludo a nuestro hermano ministro César Cocarico, a nuestro hermano Eugenio Rojas, a nuestra Ejecutiva Máxima de la Confederación de Mujeres, Bartolina Cisa, a nuestra Ejecutiva de la Federación Departamental de la Paz de Mujeres Originarias, Bartolina Cisa, a todo su comité ejecutivo, a nuestro Ejecutivo Máximo de la Federación, poderosa Federación, Tupac Katari, a nuestros hermanos senadores, senadoras, a nuestro hermano presidente de los municipios, a cada uno de las 20 provincias que han venido, que están allá atrás, sigue llenándose allí, allí, allí. Grave. Felicidades, hermana, felicidades al comité ejecutivo por esta gran convocatoria, gran, gran movilización. Hermanos y hermanas, a nombre del presidente Evo, venimos aquí con mucho cariño, con mucho respeto, a saludar este nuestro Congreso de la Federación de Mujeres, Bartolina Cisa, del Departamento de la Paz, que va a definir lineamientos, estrategias, y va a elegir a su nuevo comité ejecutivo. El día de hoy yo vengo con una misión, con una tarea. Vengo a explicar, a comentar lo que está pasando en el país. Está habiendo problemas. Otra vez nos están atacando. Otra vez están amenazando y atacando al presidente Evo, a las organizaciones sociales, al movimiento indígena campesino, a los vecinos, a los obreros, a los trabajadores. ¿Qué ha pasado, mis hermanos? Tengo aquí mis chanchullas. Los huaynas somos así. Hermanos, Ahora sí, mis hermanos. Primero mes de diciembre de año pasado, hace un mes, huelga de los médicos. Han parado. No han ido a trabajar. Los médicos, en los hospitales, no han querido atender a la gente. ¿Por qué estaban haciendo paro? Dicen ellos, dicen ellos, el nuevo código, hay un nuevo código penal aprobado por la asamblea, nuevo código, nos afecta, decía, nos afecta como organización de médicos. Yo quiero decir inicialmente a mis hermanos, que antes había el viejo código penal. Este es el viejo código penal. ¿Quién lo redactó? El dictador Banzer Suárez. El viejo código penal lo redactó el ex dictador Banzer Suárez el año 1972. 1972. Entonces, nuestro estado plurinacional tiene que cambiar el código de la dictadura, de la dictadura de Banzer, para redactar el nuevo código del estado plurinacional. Afuera, código de Banzer, código de la dictadura, arriba, nuevo código del estado plurinacional. Y los médicos dijeron, este nuevo código nos hace daño. Eso dijeron los hermanos médicos. Por favor, hermano, ayúdeme. Hermanos y hermanas, aquí está, aquí está, convenio, acuerdo, firmado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y los médicos. Aquí está la firma. la Asamblea convocó ocho veces, ocho reuniones con los médicos. Ocho reuniones. Y en esas ocho reuniones se redactó cómo tenía que ser en favor de los médicos. aquí está la firma. Aquí está la firma presidente del Colegio Médico de Bolivia, presidente Colegio Médico de La Paz, señor Larrea, presidente Colegio Médico Santa Cruz, presidente Colegio Médico Cochabamba, todos los presidentes colegios médicos. Acordó con la Asamblea. Este es el convenio. Como había convenio, ocho reuniones lo hemos colocado en el código, lo que hemos acordado con los médicos. Porque un convenio es para cumplir. Está firmado por ellos. Y lo colocamos en el código. Pasa una semana y los mismos médicos que firman el convenio, ¿qué hacen? Lo rompen el convenio. Firman y luego lo rompen. Ocho reuniones, ocho reuniones. Lo que ellos querían hemos colocado en el código. Pero luego lo colocamos y ellos desconocen lo que han firmado. ¿Qué podemos hacer? Si no nos hubiéramos reunido, si no hubiéramos firmado, entendemos, pediríamos disculpas, señores médicos, disculpen. No los hemos convocado, pero los hemos convocado. Los hemos llamado ocho veces. Los hemos sentado ocho meses. Nos hemos reunido esas ocho veces. Acordado las ocho veces, lo rompen. Eso ha pasado. Y se han lanzado a la huelga más de un mes sin atender a la gente. ¿Y saben qué nos están diciendo ahora los médicos? No se oye bien aquí, dice, aquí hay que colocar un... Así aquí hay que colocar un parlante. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? después de ocho reuniones con los médicos, hemos firmado con los médicos, hemos acordado y luego ellos no hacen caso al convenio. ¿Qué podemos hacer? Si firman es porque estaba bien. a la semana siguiente dicen ahora está mal. ¿Pero en por qué has firmado? No dicen nada. Eso es lo que ha pasado con los hermanos médicos. Y ahora nos están diciendo no hemos trabajado pero paguen no salario por no trabajar. ¿Acaso en el campo si no trabajamos hay comida? En el campo si no no trabajan no hay comida pues. Pero los médicos no han trabajado y ahora dicen paguen no salario completo. Ya no sabemos cómo entender no sabemos cómo entender a los médicos. Nuestro presidente Evo ha derogado ha anulado el artículo lo ha sacado del código igual siguen en paro. Firman y no cumplen. Nos piden que hay que anular hemos anulado y siguen en paro. Entonces ahí el objetivo es otro. El objetivo es otro. a mis hermanos allí Ponchos Guairurus un saludo mis hermanos se oye no se oye ahí atrás luego mis hermanos luego problema ya también con quién con el transporte aquí tengo aquí gracias mi hermano aquí está aquí está con los hermanos del transporte federado transporte libre de todo Bolivia la asamblea se ha reunido aquí está el convenio firmado con los dirigentes ejecutivos nacionales de la confederación del transporte federado con los dirigentes nacionales del transporte libre está el convenio como tiene que ser el artículo del código penal lo han firmado sus dirigentes nacionales aquí está voy a dejar fotocopias a nuestras hermanas ejecutivas para que lo revisen para que lo vean para que lo comprueben y resulta que luego los hermanos no todos un sector porque unos están contentos pero otro sector ha dicho no no estamos de acuerdo pero usted ha firmado sí pero no estoy de acuerdo ahora he firmado la anterior semana ya no me acuerdo ahora quiero otra cosa así nos han respondido que dice mi hermanos allá está la pantalla se los voy a mostrar que decía muchas muchas gracias hermano que decía que decía el viejo código este es el viejo código de báncer aquí está voy a leer código de báncer el que resultara culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado será sancionado con reclusión de uno a tres años de cárcel si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes drogas la pena será de reclusión de cinco a ocho años y se impondrá al autor al chofer inhabilitación para conducir de forma definitiva que significaba eso que si un chofer atropellaba a una persona iba a la cárcel tres años si está borracho el chofer ocho años pero además al chofer que atropella a una persona nunca más va a poder manejar su automóvil se le quita su brevet de forma definitiva así está el viejo código de báncer el viejo código cómo está el nuevo código nuevo código mis hermanas que decía nuevo código la per no no ¿Qué dice el nuevo código? En vez de este nuevo código se establece que el chofer, si es que atropella a una persona, podrá entrar a la cárcel de dos a cuatro años y solamente se le quita su brevet de manera temporal. Porque hay choferes que de eso viven. Antes se le quitaba su brevet para siempre, nunca más podría manejar antes. Ahora con el nuevo código solo te quitan temporalmente, seis meses a un año. Luego puedes volver a seguir trabajando en tu movilidad porque de eso vives, con eso alimentas a tu familia. Así estaba el nuevo código. Así firmaron los choferes. Pero luego lo anulan. Piden, bloquean y dicen hay que anular ese artículo. Presidente Evo dijo, ese nuevo código te favorece chofer. No, igual queremos anularlo. ¿Estás seguro? Ya. Presidente Evo ha anulado ese artículo. Lo hemos anulado con una ley. Y los choferes en Cochabamba igual siguen movilizándose. Le favorece. Le favorecía. Antes le quitaban el brevet para siempre. Hoy le quitan solamente un año. Igual rechazan. Como han rechazado Evo, lo ha anulado. Igual rechazan. Igual siguen movilizándose. Si ya no entendemos qué están buscando. Ya no se entiende qué están buscando. Hermanos y hermanas. Mis hermanos, perdón allá. Se los voy a gritar fuerte para que me oigan atrás. Pasaremos al siguiente. Rapidito, rapidito. ¿Qué dice? Gracias mi hermano. ¿Qué dice este nuevo código? ¿Qué dice este nuevo código? Rápido. Antes, los juicios duran cinco años, seis años, siete años, ocho años, diez años. Hay que pagar al juez, hay que pagar al fiscal, hay que pagar al secretario, hay que pagar al abogado, hay que vender una oveja, hay que vender una vaca, hay que vender el carro, hay que endeudarse para pagar a los jueces, fiscales, abogados. Porque dura diez años, ya no diez, ya no quince, ya no veinte años, máximo dos años de juicio. Y si no cumplen dos años, juez, fiscal y abogado, castigados, porque tienen que cumplir en dos años el juicio, máximo. ¿Qué más dice el nuevo código? Pase, por favor. Ahora, ya no va a haber papel, todo va a ser grabado. Uno va a poder ver su celular, y desde el celular ver lo que es el juicio. Ya no va a haber memoriales, que cuesta plata, que el memorial, que la fotocopia, que la firma del abogado. Ahora, audiencias, todo va a estar en el internet, uno va a poder ver desde su celular, su memorial, su documento. Lo que dice el juez, lo va a poder ver directamente en el internet, gratuito, sin tener que pagar fotocopia, sin tener que pagar autorización, sin tener que pagar a la secretaria para que haga algún tipo de trámite. Antes, el abogado, o el enjuiciado, no puedo ir a la audiencia, estoy enfermo, ya, se suspende un día. A la semana siguiente, no puedo ir a la audiencia, me duele mi muela, ya, se posterga dos meses. Dos meses, no está el fiscal, se posterga otros tres meses. De aquí a tres meses, se posterga otro mes, porque el juez está de farra, se ha ido a celebrar el cumpleaños de su esposa. Siguiente vez, me hago poner suero, no quiero ir a la audiencia, estoy con suero. Siguiente vez, me duele mi estómago, no puedo ir a audiencia. Y pasan los años, pasan los años. Con el nuevo código, los abogados ya no van a poder hacer chicanas, ya no van a poder aplazar las audiencias. Sí o sí, vivo o muerto, tiene que acabar el juicio en un año, en primera instancia, en dos años, en todas las instancias, incluido Sucre. Hasta ahí tiene que acabar todo en dos años. Por favor, siguiente. Siguiente. Están diciendo, vicepresidente, dice que este código afecta la propiedad. Falso. ¿Qué dice? Este código tiene artículos que protegen la propiedad. Pase, pase atrás. ¿Qué ha pasado? Atrás, atrás. Unito atrás, ahí dice. Dice, artículo 32, reparación económica. Devolver a la víctima, su familia o derecho habiente, el bien, valor o dinero que se le hubiera privado o su equivalente, más una reparación. Me han robado una vaca. ¿Qué dice el artículo? Más que meterte a la cárcel, te obliga a devolver la vaca, más una compensación. ¿Por qué uno quiere su vaca? ¿Qué hago metiendo a la cárcel? Quiero que me devuelva mi vaca. Si he robado una vaca, me devuelve mi vaca y me da una compensación por haberme robado. Listo. Con eso se acabó el problema. Reparación económica. Está para proteger la propiedad. Un auto, un celular, una vaca, algo que tengamos nosotros como propiedad. Siguiente, 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 antes, atrás. Artículos que protegen la propiedad privada, robo. Las personas que cometieran robo serán sancionadas con cuatro años de cárcel. Estafa. Si estafas, cárcel, usura. Quien cobre por prestar plata más de lo legalmente establecido, sanción. He visto gente que presta plata cobrando 100% de interés, 200% de interés al mes. Eso está prohibido. El nuevo código no permite que se preste plata con intereses abusivos hacia las personas. Siguiente, siguiente, niños y niñas, artículo 88. Cada día oímos denuncias. Niños, niñas que son robadas de las comunidades y de los barrios que se los llevan al Perú, que se los llevan a Argentina. Se roban a los niños ahora para llevar a otro lado. Ahora, eso tiene cárcel hasta 12 años de cárcel. A quien se lleve las guaguas a otro país para quererlos esclavizar, para quererles hacerle trabajar obligatoriamente. No van a hacer eso. Siguiente, artículo, Siguiente, artículo 93. En el campo sabemos del cariciris, que nos roba, nos roba la grasa. Pero hoy hay otro tipo de cariciris. A los jóvenes les roban sus órganos. Les sacan sus órganos para vender. Con engaño los llevan, los hacen dormir, los drogan, le abren el cuerpo y le sacan el órgano para venderlo en las clínicas, para las personas que necesitan. Tráfico de órganos se llama. Esto, en el nuevo código, tiene cárcel de 20 años. 20 años a quien promueva el robar los órganos de los jóvenes, de las personas, y que lo quieran vender como si fuera mercancía. Siguiente, violación. El violador de una niña, de un niño, de un joven, de una señorita, cárcel de 20 años. Y si es violación a niña menor de 14 años, 25 años de cárcel al violador, para que nunca más cometa esas atrocidades. Eso está en el código. Cárcel al violador. Cárcel al violador de niñas. Cárcel al abusivo. Cárcel al que roba los órganos. Cárcel al que roba nuestra propiedad. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Otra cosa. Hemos oído hablar. Un joven entra a robar a una casa, se lo lleva a televisor, se lo lleva a celular, lo agarra la policía, lo mete a la cárcel, un año de cárcel. Listo. Sale de la cárcel, otra vez vuelve a robar. Va a la cárcel, sale a los seis meses, otra vez vuelve a robar. Ya, vicioso. Nuevo código castiga la reincidencia. Si uno roba, va a la cárcel, sale de la cárcel, vuelve a robar, a ese se le va a meter a la cárcel dos, tres veces más, para que nunca más vuelva a cometer reincidencia. Triple castigo al reincidente de robo y de daño a la gente. Siguiente. Siguiente. Ya, mis hermanos, eso está en el nuevo código. Protege a la mujer, protege al niño, protege la propiedad, protege la juventud. Algunos sectores igual dicen, estoy descontento. ¿Qué ha propuesto el presidente? Muy bien. Este código no se va a aplicar un año y medio. Y durante todo este año nos vamos a reunir con las federaciones, confederaciones, gremiales, todo, para corregirlo, el nuevo código. Si algo está mal, lo vamos a corregir. Si algo está bien, lo vamos a mantener. Porque hay cosas buenas que hay que saber mantener. Entonces, durante todo un año el presidente ha propuesto, nos vamos a reunir con las organizaciones para revisar artículo por artículo. Y si hay algún artículo que no es favorable al pueblo, lo vamos a quitar, lo vamos a anular. Tenemos un año para corregir. Mientras tanto, no se aplica el código. No lo vamos a aplicar para mejorarlo, para corregirlo con las organizaciones sociales, con los profesionales, con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores. Eso es lo que ha propuesto el presidente Evo para corregir este nuevo código. Ahora sí, hermanas, presidente Evo ha hecho algo en favor del pueblo. Algunos artículos a pedido de los médicos lo ha sacado. A pedido del transporte también lo ha sacado. A pedido de otros sectores ha dicho lo corregimos, lo podemos corregir. Este código es para ser corregido. Un año vamos a corregir este código. Listo. Todo lo que están pidiendo lo estamos cumpliendo y sin embargo unos sectores siguen marchando. ¿Por qué? Si todo lo que le han pedido al presidente, el presidente ha dicho sí, le han pedido que saque el artículo de los médicos, lo ha sacado. Ha pedido que saque el artículo de los transportistas, lo ha sacado. Ha pedido que se corrija, lo vamos a corregir. Igual siguen marchando. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Interés político. Interés político, mi hermano. Yo quiero, mis hermanos, con respeto a mis hermanas, a mis hermanos, con mucho respeto y con cariño, quiero leerles lo que dicen del presidente. Quiero leerles, quiero leerles cómo le están atacando al presidente. Voy a leer yo. Son palabras de los enemigos. Mire lo que dicen. En los teléfonos, así están escribiendo. Por favor, préstenme atención. Dice, Evo, espero que un día te disparen, Cholo, raza maldita, pronto morirás, Evo Cholo. Eso dicen a nuestro presidente en el celular, en el teléfono. Siguiente, por favor. Evo, eres un indio con cerebro de dictador que sigue en los pasos de Castro, pobre América Latina. Otro. Un tal Manuel, indio, semianalfabeta, Evo, cretino, psicópata, incurable. Sigue, por favor. Un tal Iván, indio, morales, el consumo de coca te está afectando. Ya es hora de que salgas de la presidencia de Bolivia y comiences a pagar tus delitos, indio, ladino. Siguiente, Dios quiera que te quedes en Bolivia y manda a buscar a toda la manga de indios asesinos. Allí serán felices con el indio, Evo mascando hoja de coca y comiendo charque de llama. Así le dicen a nuestro presidente. Así le dicen a nuestro presidente, mis hermanas. Así le dicen a nuestro presidente, mi hermana. Siguiente, no, antes, antes. Después de doce años llegué a la conclusión que tres son los males que afectan Evo, ignorante, coca, droga maldita, policía, institución podrida. Coca maldita a nuestra hoja sagrada. indio e ignorante por ser campesino, por ser aymara, por ser quechua, por ser hijo de pollera. Así tratan a nuestro presidente. ¿Qué más le dicen? Este ignorante de Evo que lo agarren a puñetazos. Siguiente, el más llama a sus narcomilicias a enfrentar a los médicos. Los ciudadanos deben salir a enfrentar al dictador y a sus cocaleros. Siguiente, Evo Morales, cholo, hijo de puta, deja de hablar huevadas, eres una rata igual que todos los socialistas. así le dicen a nuestro presidente mis hermanas, así les dicen a la sangre de nuestra sangre, así le tratan, así le tratan al presidente, raza maldita, cholo, ignorante. Siguiente, un día te matarán cholo Evo y quizás más antes de lo que crees todo por la basura que eres un cholo ignorante y resentido. Había sido un delito mis hermanos usar pollera, había sido un delito usar poncho, había sido un delito ser aymara, había sido un delito ser quechua, había sido un delito pensar por el pobre, había sido un delito para ellos. Así le insultan, así le atacan a nuestro presidente, cholo, ignorante, raza maldita, así nos dicen, así les dicen a ustedes, así les dicen mis hermanos esta gente que hoy nos está atacando. Duele, duele el corazón mis hermanos, porque todos tenemos una familia, todos somos de la pollera, de ahí venimos, o nuestra madre, o nuestra hermana, o nuestra abuela viene de la pollera y de eso nos sentimos orgullosos, acaso somos gringos, no somos ningunos gringos, pero miren cómo le insultan al presidente, insultando a ustedes, a los bolivianos, a los aymaras, a los quechuas, a usted mi hermana, a su hija, a su madre le están insultando, cuando le atacan a Evo le atacan a usted, porque están insultando la pollera, están insultando el poncho, están insultando el aguayo, y eso está soportando nuestro presidente, eso está soportando, todo por trabajar en favor de los pobres y los humildes, eso es el pago que le están dando los ricos, los que odian Bolivia, los que quisieran que fuéramos todos gringos, cabellos rubios seguramente, pase por favor mi hermano, siguiente, antes, a ver, antes, no, siguiente, tú maldito cholo, eres el único, raza maldita, tu chola hija, tu chola madre, y tus cholos masistas, raza maldita, cholos, ahí está escrito mi hermano, no me estoy inventando, está escrito en las redes, así le están atacando al presidente, siguiente, cholo Evo, no sabes ni hablar, bien, quien mierda escribirá por voz cholo malnacido, pasa, indio de mierda, dictador, tú eres un salvaje comunista, siguiente, indio comunista, maldito Evo, pase, sabido que este pobre cholo no puede ni escribir en su celular, seguro alguien quien se lo escribe, siguiente, el indio Evo queriendo perpetuarse en el poder, pase, hermanos, hermanas, les estoy mostrando un pedacito, más, puedo quedarme un día mostrando como le insultan a nuestro presidente, por ser indígena, por ser hijo de pollera, por ser como ustedes, indio, cholo, ignorante, maldito, raza maldita, así le tratan a nuestro presidente, así es, mis hermanas, es muy triste, da rabia, da rabia, mis hermanas, pase el video, les voy a mostrar como está esos comités cívicos, como están convocando a la movilización, pase, siguiente, 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 chico, ¡Pueblo, carajo! ¡Los Santa Cruz, carajo! ¿Sabe qué dicen? Que mueran los collas, carajo. Que se vayan de Santa Cruz. Así están convocando a movilizarse. Hace 10 años querían pedir pasaporte para entrar a Santa Cruz. Ahora están movilizando diciendo, collas, váyanse. Que mueran los collas. Así están hablando mis hermanas. Así están hablando nuestro presidente, mi hermano. Les estoy mostrando lo que está circulando en el Internet. Así están atacando, mis hermanos. Así están atacando, mi hermano, a nuestro presidente, a ti, a tu hermana. De vuelta, como hace 10 años, otra vez la discriminación. Pase, mi hermano. Pase, pase. Siguiente. Siguiente. Declaraciones del diputado Horacio Pope del Partido Demócrata Cristiano. El señor Evo Morales, como él ha dicho, va a salir en cajón del Palacio Quemado. Va a salir en cajón del Palacio Quemado. En cajón del Palacio Quemado. Y ojalá que no sea en cajón. Ojalá que no sea por las malas. Pero esperar que salga por el voto, esperar que salga por un fallo judicial, esperar que salga él por voluntad propia, señores, no seamos ingenios. No va a salir así. Y esto hay que ya decirlo así de manera clara en el país, sin eufemismo, sin reticencias, hay que decirlo de frente. El señor Evo Morales solamente va a abandonar el poder por la fuerza. El señor Evo Morales solamente va a abandonar el poder por la fuerza. Por la fuerza. Declaraciones del diputado Horacio Pope del Partido Demócrata Cristiano. Hay que sacarlo a Evo Morales en un cajón, en un ataúd. Eso está diciendo ese diputado. Hay que sacarlo a la mala, Evo Morales. Eso dice el diputado. Así están hablando, hermanos. Así están hablando. Pase. Muéstrame lo que está pintado en las paredes. Eso está pintado en las paredes, mi hermanas. Se los voy a leer. Fuera indios. Está pintado en la pared. Ciudad de Cochabamba. El siguiente. Fuera indios de mierda. Eso está pintado en las paredes. Fuera indios. Eso están pintando en las paredes los enemigos. Eso están pintando en las paredes los enemigos. Quieren sacar a Evo. Quieren sacar a la pollera. El poncho. Las organizaciones sociales. Quieren acabar con las organizaciones sociales. Quieren castigar. Quieren otra vez que regresen los gringos. Quieren que regresen los gringos, los vendepatrias. Se avergüenzan de la pollera. Se avergüenzan del poncho. Se avergüenzan del color de la piel. Y lo quieren sacar al presidente. Sacar a ustedes. Es sacar las organizaciones sociales. Para que regrese otra vez. Como en tiempos seguramente la colonia. Gracias mi hermano. Saludo mi hermano. Seguramente querrán como en tiempos de la colonia. Otra vez pisarnos. Que no haya más ponchos ni polleras en la asamblea. Que no haya ponchos ni polleras en el palacio. Que no haya ponchos ni polleras en las alcaldías. Querrán poner a ellos, a sus hijos. Rubios seguramente que hablan inglés. Eso querrán. Por eso critican. Fuera indios dice. Todos somos indígenas. Todos somos indígenas. Quieren votar al 99% de Bolivia. Y nos sentimos orgullosos de lo que somos. De nuestra raíz. Si no hubiera sido por el indígena, no habría Bolivia. ¿Quién alimenta? El indígena, el campesino. ¿Quién trabaja en las fábricas? El indígena, el hijo del campesino. Bolivia existe gracias a los indígenas. Gracias a la Aymara. Gracias al Quechua. Gracias al obrero, hijo de Aymara. Gracias al Guaraní. Gracias al Chiquitano. Por eso hay Bolivia. Pero ellos quieren votar a Bolivia. Quieren convertir a Bolivia en un país de cinco gringos. De cinco chocos seguramente. Eso, mis hermanas, eso es lo que está pasando hoy. Y nos duele porque nos están insultando a ustedes. Duele porque le están insultando a ustedes. A sus hijos, a sus madres, a sus nietos. Les están insultando. ¡Luego! 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 Hermanos, decirles lo siguiente. a estos racistas, colonialistas, no les tenemos miedo. Que nos insulten, que nos escupan. Los vamos a derrotar organizados. Los vamos a derrotar movilizados. Porque de ahí venimos, venimos de la pelea. ¿Bartolina Ciza acaso no ha peleado? ¿Tupac Catari acaso no ha peleado? Somos gente de pelea. Solo pido a mis hermanos, a mis hermanas, mantenerse unidas. Mantenerse alertas. Mantenerse en emergencia. Porque solamente derrotándolos esos racistas, vamos a poder darnos estabilidad y que esos racistas que nos odian, no vuelvan. Porque si ellos vuelven, pobre del campesino. Si ellos vuelven, pobre del obrero. Pobre del joven. Lo van a volver a esclavizar, como en tiempos de la colonia. Pero si nos mantenemos unidos en nuestras organizaciones con nuestro presidente Evo, a estos racistas que nos insultan, los vamos a derrotar. Porque somos mayoría. Somos más. Somos mayoría. La mayoría es indígena, campesino, aymara, quechua, obrero, vecino, gremial, transportista. Somos la mayoría. Unos cuantos arizos los vamos a derrotar. Ellos no son mayoría. Aquí está la mayoría. Aquí está el pueblo. Hermanos y hermanas, la rabia, el dolor que nos provoca esto, no es para ir atrás. Es para ir adelante con fuerza, con coraje, con camasa. Para ir adelante. Mis hermanos del Congreso, esa era mi obligación, informar, mi hermana ejecutiva. Eso yo quería informar a mis hermanas. A nombre del presidente Evo, a nombre, queremos agradecer la invitación de mi hermana a este Congreso, y desearles, mi hermana, que las deliberaciones, que las deliberaciones, el debate sea lo más fructífero posible en favor de nuestra organización, en favor de nuestro líder, en favor de nuestro proceso. Muchas gracias, muchas gracias, mi hermana, por la invitación. Un hallaya a mi hermana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.